Para ser alfarero, pues tiene que ser con muchas horas de trabajo, muchas horas de práctica. Todos los oficios artesanos son bastante complicados de aprender, pero concretamente el alfarero es uno de los más complicados. Necesita muchísimas horas de aprendizaje porque no es como otros oficios que se pueden aprender en menos tiempo. El alfarero necesita muchísimas horas y darle mucha vuelta a la rueda. Yo, como casi todos los niños, una buena parte de los niños de mi época, empezamos a trabajar en la alfarería, tomamos contacto con la alfarería, pues me fui a trabajar a la alfarería de un familiar mío. La cerámica que estoy haciendo sí que la he hecho totalmente autoridad. Nadie me ha enseñado nada y lo he sacado de muchas pruebas y de tirar muchas piezas a la basura. Hago muchísimas piezas, todas de homenaje y además todas que se pueden utilizar a diario en la cocina. Todo lo que hago, todas las piezas que hago son de forma artesanal. No hago nada de piezas industriales, todo de forma artesanal. Incluso los esmaltes con los que decoro mis piezas son hechos míos. Me considero alfarero ser amista porque, aparte, hago serámica tomología. En mi trayectoria no vengo de familia de alfarero. Ser el alfarero para mí, desde que estaba chiquito, con diez años, quería ser alfarero. Me fui a Cataluña con mis padres y no se me olvidó en ningún momento en que yo quería ser alfarero y que tenía que volver a la Rambla y, cuando volviera a la Rambla, hacerme alfarero. Esa ilusión que tenía y esa gana de ser alfarero, las tenía con diez años y hoy que tengo más de 50, las tengo también.